que tal amigos de zona franca los saluda su amigo antonio gómez en esta ocasión estamos en un parquecito les voy a explicar una rutina para la parte inferior vamos a trabajar espalda y tríceps si vamos a utilizar esta portería van a ser dos agarres de dominadas para que estén pendientes ahí agarre abierto y agarre neutro vamos a trabajar uno de tríceps que es como press francés y si finalizamos con una serie de fondos con el agarre más cerrado está pesadita los pesos libres pesan más obviamente este acompañen a verlo como primer ejercicio haremos dominadas con agarre abierto la idea es hacer de 12 a 15 repeticiones o las que aguantes hacerlas con el movimiento controlado estirando hasta abajo y subiendo estirando subiendo de 12 a 15 repeticiones como segundo ejercicio haremos un press francés de esta manera posicionamos el escalón de las dominadas como si fuera la barra vamos a bajar casi hasta la altura de los hombros y estirando por completo hay que cuidar bajar un poquito más de los 90 grados en cada repetición y estirar por completo hasta completar de 12 a 15 repeticiones automáticamente pasamos al tercer ejercicio que van a ser otras dominadas pero con el agarre neutro el agarre un poquito más más cerrado si recuerden el movimiento es controlado lo más controlado que podamos de 12 a 15 repeticiones estirando por completo y subiendo lo más que podamos de 12 a 15 repeticiones o al fallo como cuarto y último ejercicio haremos lo que son los fondos pero con el agarre más cerrado casi por completo vamos a hacer una pequeña pausa arriba bajo despacio subo estiro por completo y hago una pausa de 1 o 2 segundos de contracción al fallo también o hasta completar de 12 a 15 repeticiones a esa velocidad bajando lento subo y aprieto un segundo y y y